Vamos a conocer a mucha gente también a través de filmaciones Barista Que está presente acá Y la dueña de la fiesta también quiere escuchar esta canción Dame caballeros Así que Víctor Bernal se prepara con esta melodía Señoras y señores Que lleva por título Pueblo Nuevo 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 Y el papá, el papá es Hay un pueblo lejos que ella le va Y el papá, el papá es Hay un pueblo lejos que ella le va Y el papá, el papá El papá, el papá El papá es El papá, el papá es El papá, el papá es El papá es Pero canciones como esta La oportunidad es gozarla y disfrutarla Porque son melodías que no pasan de moda Señoras y señores Porque son melodías que no pasan de moda es